Con el Mundial de Qatar a la vuelta de la esquina, varias personas conocidas irán a la máxima competición de fútbol a nivel mundial. Uno de ellos es Costco. Martín confirmó que viajará, pero no lo hará solo. Y es que hoy, a través de sus redes sociales, dijo que llevará a Qatar a Mesismo, a la Cobra y a Davo. Bueno, es oficial. Me llevo a Mesismo y a la Cobra a Qatar. Davo me dijo que quería quedarse a hacer contenido en Argentina. ¿Muchachos me están cargando? Pero a los minutos puso. 100.000 faps y llevo a Davo también. A las pocas horas, ese tuit llegó a su objetivo, lo que marca que habló con el streamer y lo llevará también al Mundial de Qatar.